Con motivo de las obras de modernización y adecuación de la Biblioteca Central, entró en funcionamiento el espacio destinado por esta dependencia en el Salón Comedor de Bienestar Estudiantil para que los estudiantes que estén en los cursos de recuperación del periodo 2024-1 tengan un lugar cómodo para estudiar y a su vez reciban acompañamiento por parte del Sistema de Excelencia Académica CEA. En alianza con la biblioteca y con el CEA se realizó que ya teniendo este espacio aprovechamos el espacio que el estudiante tuviera la oportunidad y que ya lo conocen para que pudieran venir a ejercer a nivel del estudio con CEA y biblioteca. Entonces el espacio es aprovechar una optimización de recursos. Para que los estudiantes refuercen sus temas académicos, el lugar se acondicionó con un amplio material bibliográfico que pueden consultar o prestar. Además, el CEA ha destinado el acompañamiento constante de tutores para que los estudiantes puedan despejar cualquier duda. Tenemos libros de cálculo, física, química, tenemos también termodinámicas, parte de investigación de operaciones, entonces material que nos lleguen a encontrar acá lo solicitan a nuestros funcionarios de préstamo, ellos nos hacen la llamada y nosotros se los traemos directamente a Salón de Comedores para que ustedes lo puedan prestar sin ningún problema. Nos está llevando una metodología similar a lo que era el periodo normal académico. Si el estudiante tiene alguna duda, se acerca con nosotros dependiendo del área y nosotros estamos para servirle en colaborarle a responder esa duda. La invitación es a que los estudiantes aprovechen este espacio disponible desde las 8 de la mañana y consulten a los tutores en caso de ser necesario.